Ardiente fuego, que sale de mi y de ti, cuerpos calientes ardiendo de pasión, mientras mis labios te recorren lentamente, mientras me vas excitando. Es un fuego marpitante que vibra muy dentro de mi, tus labios recorren en mi cuerpo, suavemente marcando mi deseo. Soy como una flor que al sentir abre sus pétalos para ser tocada con amor y pasión. Mis sentidos se alborotan, deseo que sientas mi humedad cuando con tus labios succiones dentro de mi, tócame, deleítame, provócame, calma nuestra ansiedad, deseo sentir tu erección en mi cuerpo, en mis caderas sintiendo este momento de emoción donde tu cuerpo se acelera y mis caderas sin freno comienzan a moverse al ritmo de la locura, culminando en un orgasmo que has de sentir con tu cuerpo caliente y mojado. Porque mis mieles se desbordan y tus gemidos y los míos se agudizarán, estremeciendo nuestro ser. Estremeciendo nuestro ser. Autora Rosa Santiago Voz Flor de Lis, Argentina 11 de agosto del 2012 San Luis Argentina ¡Suscríbete al canal!